La decisión que me parece correcta. No, me parece correcta. No voy a ser rotante para el Partido Popular, es nuestra última oportunidad. Se trata de salvaguardar el liderazgo indiscutible del Partido Popular en la derecha española y de derrotar de manera contundente a la izquierda. Y eso es lo que tenemos que hacer, construir un proyecto ideológico, un proyecto de ideas con esos dos objetivos. Salvaguardar el liderazgo indiscutible del PP en la derecha y derrotar de manera contundente a la izquierda para volver al gobierno de España. Muchísimas gracias a todos.